En Veracruz fue captado un toro, estaba deambulando por calles del centro en Tuxpan y de pronto enviste a una persona que va caminando por la calle. El hombre se da cuenta, comienza a correr rápidamente, el toro de pronto se queda parado y se le va a una camioneta que estaba estacionada a la cual le rompió un faro. Pero vaya susto del señor que fue perseguido y todos los demás que estaban también en la calle se llevaron un buen susto. Esto, le repito, ocurrió en Tuxpan. El tema aquí es de dónde salió este toro, claramente.